¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo del aire! Bienvenido a Jumanji. Si quieres ganar este enigma, te recito. Devuelve la joya a su lugar y la maldición te quito. Pero a Jumanji debes salvar y así su nombre has de gritar. Primero deberás estar atento a los hipopótamos hambrientos. Luego tendrás que vencer a los mercenarios. No temas al momento de escapar de la estampida de rinocerontes. Recuerda, debes superar todos los obstáculos si deseas abandonar el juego. ¿O podrías hacer precisamente eso? Por favor, pericapá, despreparados para el premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!